Existen actualmente varios exponentes del terror en los juegos independientes. Dreadout es uno de ellos. Lanzado por Digital Happiness, un estudio de Indonesia en mayo del 2014, nos colocará en el papel de Linda, una estudiante de escuela secundaria que se verá atrapada en un pueblo abandonado junto con sus compañeros y su profesora, para el poco tiempo de estar allí descubrir que nada es lo que parece. Inspirado en la mítica saga de Fatal Frame, Dreadout utilizará una mecánica similar, aunque actualizada al uso del teléfono celular. Desarrollado de manera independiente, este survival horror nos hará saltar de la silla en más de una ocasión. ¡Lin! ¡Linda! 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 ¡Estamos preparados por todo el tiempo! ¡Linda! 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 De jugabilidad simple pero cómoda, Dreadout nos permitirá utilizar el mando de Xbox 360, como así también el teclado y mouse, siendo ambas muy confortables para el jugador. El game cuenta a la fecha con dos actos, siendo a la fecha solo jugable el primero de ellos, mientras que su segundo acto se encuentra en desarrollo y será distribuido de manera gratuita apenas se ha concluido. Aunque gráficamente no sea muy llamativo, cabe destacar que es uno de los primeros survival horrors desarrollados con el motor Unity. Como contenido adicional, Dreadout nos permitirá desbloquear trajes alternativos para nuestra protagonista, además de algunos objetos y archivos que iremos desbloqueando con el avance del juego. Por último, como punto negativo, la duración de este título no supera las 3 horas, aunque esto podría aumentar al doble tras ser lanzado el acto 2. A modo de conclusión, podemos decir que Dreadout es un excelente survival o horror de desarrollo independiente, aunque su duración no sea mucha, se puede decir que es un juego que realmente vale la pena. Te recomiendo que te hagas con él cuando lo veas en alguna oferta en Steam. Si el video te gustó, dale like, suscribite, comentá y compartilo, me ayudarías muchísimo. Y desde ya, soy DJ Sonic, diciéndoles chau, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.